Y caite mi apamuni, chaitucay, aterira, cucharida, guay mi cunapá, más o menos como la que tengo. Oye sufridor, tuve por lo que no te interesa, y yo a la gente con ustedes, el original, el verdadero que no es. Tía Margarita, tía Anitasha, yarishquita, tamari uyari, terminal, esquina, tupa, curcangika, parque, esquina, piso, ya, curcangika. Solita, caustani, chamuño, galapo, de curcangimari, yukam nesquiva. Solita, puriris, chamuño, kacucu, de curcangimari, yukam nesquiva. Mujer solita, ni, caustani, chamuño, jaducan, yukam nesquiva. Cantame a recordar, de aquellos tiempos, inolvidables, que pasamos entre tú y yo, mi amor. Mujer solita, caustani, chamuño, jaducan, yukam nesquiva. Mujer solita, yukam nesquiva. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya.